Hola niños y niñas, soy la profesora Romina de Educación Física y hoy día 6 de abril se celebra el Día Mundial de la Actividad Física. La práctica regular de la actividad física tiene múltiples beneficios. Previene enfermedades, mantiene los músculos y huesos muy sanos, mejora la concentración y la memoria. La buena alimentación y la actividad física mejora mucho nuestra calidad de vida, ustedes lo sabían. Pero, ¿a qué llamamos actividad física? Es cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gasto de energía. Por eso es muy importante realizar actividad física para mantener una mejor calidad de vida y así mantenernos sanos y saludables. Por esa razón, yo los invito a que realicen actividad física en sus casas, como saltar la cuerda, realizar las actividades que tenemos en educación física, bailar, jugar, ayudar a nuestros papás a ordenar la casa y muchas otras actividades que podemos hacer. Los voy a dejar invitados para realizar tres desafíos muy 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 atrevidos. Y recuerden, nosotros estamos diseñados para movernos. Primero desafío, ir cortando los pasitos en el vaso del medio y luego sacarlos. Listo. Segundo desafío, llevar los pasitos al vaso del medio con nuestro pie. Listo. Tercer desafío, tiramos pelotitas de servilleta adentro de los pasos.